Un amigo mío que le dice Miñón, la leña, que es del barrio mío, entonces llega un inválido supuestamente, ¿me entiendes? Y me dice Miñón a mi roca, súbelo y ponlo en la calzada ahí, pues yo lo agarro, en la, ¿cómo que le llama eso? En la acera, yo lo cojo y lo pongo para allá, de que supuestamente es inválido, con la silla de ruedas. Entonces estoy hablando con Miñón, con el amigo mío, que es del barrio mío, entonces cuando estamos hablando ahí, entonces ahí viene, Miñón se va, en el motor, entonces yo me quedo para verme como una carne, aquí en la rotundita, aquí, en el traje de vista Ibai, allá adelante, que es ahí. Ah, entonces estoy parado, entonces viene y me llama, después que yo le hice el favor, entonces, ¿ves acá? me dijo. ¿El supuesto inválido? El supuesto inválido. Ah, sacó un cuchillo y me dio una puñalaje. ¿Pero aún en la silla de ruedas? En la silla de ruedas. ¿Pero por qué? Pues nada, yo no sé, yo no entiendo. Yo no lo conozco, yo en primera vez que lo había visto, ya yo sí, ya yo sí lo veo, lo conozco. ¿Pero qué te dijo él? Nada, nada, él me dio la puñalaje y dijo que yo le había dado una galleta, haciendo mentira, pues yo no sé quién es ese tipo, yo no lo conozco. ¿Él te hirió porque tú lo había golpeado antes? No, antes, ¿cómo yo le voy a hacer algo? Ah, no, yo es un inválido menos, me lo hago yo una cosa, gente. ¿Qué te confundió entonces? No sé, yo no sé. ¿Y directamente él hizo eso? Una puñalaje, nada. Yo tuve que, tú me entiendes, acudir y llegaron unos muchachos que habían ahí y vaina, tú me entiendes, tuve que hasta tirarle una pedra, porque ya él me había dado una puñalaza, ya sería nada. No, él sabe, él dijo que está preso. Él salió corriendo con otro, yo no me explico qué inválido, es pagado, yo tengo un enemigo que yo le di uno machetazo, que es mi hermano mío, y parece que no sé si son ellos que programaron ese tipo, eso tiene que ser ahí, yo nunca he tenido problema con nadie, y fue que yo tuve un problema ahí con el primo mío, no entiendo. No, que investiguen, que investiguen bien, porque yo no como pacífico, no sé lo que es un individuo, tú me entiendes, él tiene que pagar por eso. Alcalio Benítez, garajo.